Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos mediodías ¿Cómo está Santiago ahí en los controles, poniendo el pulgar para arriba, haciendo la B de la victoria? Extraordinario, extraordinario, Jorgito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo está todo? Yo soy contento, hoy estoy contento Te veo exultante ¿No pute a ninguno todavía? No, 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 insultante, no, exultante, exultante, te veo bien Bueno, vamos a empezar, Jorgito No sé por qué, pero estoy ansioso ¿Qué se toma el aceite de resino para que suframos las consecuencias? Contame Y bueno, hoy es un programa distinto Este programa hemos tenido el privilegio Sinceramente, cada uno de los premios a los que nos hemos presentado Tuvimos la suerte de ganarlos Menos el Martín Fierro, que es el federal, que es esquivo, ¿no? Nos nominan, pero no lo pudimos ganar Y yo tengo una materia pendiente Porque hay un premio al cual no me puedo presentar nunca Jamás se me ocurriría Pero hoy creo que con este programa podemos presentarnos Contá, contá Sí, sí, el Santa Clara de Asís Sí, me voy a poder presentar Sí, esta columna se va a presentar Hoy la columna es distinta Es así Hoy es posible que los que la escuchan habitualmente Se sientan desilusionados Hoy no va a haber puteadas Ni ironías Esta semana tuve la inmensa necesidad de hablar Sobre algo que generalmente no es objeto de mis comentarios Hoy les voy a hablar de amor O mejor dicho Del amor ¿Quién no ha susurrado una canción de amor? ¿Quién de ustedes no ha escrito una carta de amor O tuvo la enorme felicidad de recibirla? Sobre este tema, el amor Se han escrito ríos de palabras Enormes libros Guiones de películas Obras de teatro Hermosas melodías y óperas Pinturas, esculturas Todo lo imaginable se hizo en nombre del amor Sin embargo Y como es mi costumbre Me permito disentir Nadie, pero absolutamente nadie Le dedicó un segundo de su vida al amor Nadie escribió novelas ni poesías Dedicados al amor Todos los que han llevado a cabo este proceso creativo Lo han hecho a través de un objeto Todos, y sin faltar ninguno Apuntaron hacia otra persona A la novia, al amante, a sus padres o a sus hijos A su barrio o a su patria O a su Dios Pero lo que realmente es amor verdadero Nunca jamás fue considerado El amor se produce cuando Desaparezco El amor nace cuando yo ya no tengo más condicionamientos Cuando los peros Dejan de existir Cuando ya no hay más lugar Para la necesidad de posesión Cuando ya ni se me ocurre Imaginarme esa célebre frase Vos sos mía Y yo soy tuyo Es cuando aparece el amor El amor no puede conocer de excusas Y va mucho más allá de los cuerpos Es fácil y común decir que uno Por amor mata Es normal suponer que esto es cierto Sobre todo en una sociedad Donde se mata por cualquier pavada Pero el verdadero amor aparece Cuando estamos capacitados para sentir que Podemos morir por amor No matar Que estamos convencidos De entregar lo más valioso que tenemos Sin pensarlo Ni un minuto Hace ya bastante tiempo Que las vueltas de la vida Hicieron que sea un visitante habitual Del hospital central de San Isidro Horas y horas recorriendo pasillos O esperando ser atendido Mas esa maldita curiosidad Y espíritu crítico Que me acompañaron Durante toda la vida Hicieron que me transformara En casi un guía turístico del lugar Hoy puedo asegurar Sin temor a equivocarme Que esa gigantesca estructura Limpia y luminosa En muchos casos Es más escenografía Que otra cosa Ese mastodonte de hormigón y vidrio Está habitado por seres fantásticos Médicos y enfermeras Con sueldos miserables Que se desviven Por darle lo mejor de sí A los pacientes Montones de administrativos Y damas rosadas Tratan por todos los medios De hacer más llevaderas La jornada de los enfermos Y sus familiares Cada uno de los huéspedes De ese lugar Tiene su mundo Cada uno tiene su historia Cada uno tiene sus esperanzas Y sus miedos Cada uno en forma de cruz Carga con su propia mochila Después de larguísimas horas de espera Uno ve el panorama De pie Sentados La mayoría busca con la mirada en el suelo Las respuestas que el aire libre No le puede dar La mayoría está Taciturna Y solo En su profunda soledad Pero de pronto Y como de la nada Aparecen ellos Ropas multicolores Algunos sombreros Algunas pelucas Todos con sus rojas narices Postizas Postizas Payasos adorables Fuera de un circo Para chicos Y metidos en las entrañas De un circo de la vida La palabra justa El disfraz La caricia oportuna La sonrisa eterna Y sobre todo Esas orejas de elefante Para arropar A todo el que lo necesite Ellos son Sanarices Así Como suena Pero con Z en el medio No son más de 30 Llegan y se visten de clowns Se dividen en grupos Y comienzan a trabajar Mariano Rodríguez Larreta O Carbón Como se lo conoce Es el coordinador Y eres el que nos dice Te puedo dar un curso De 6 meses Te puedo enseñar Técnicas de clown Te puedo dar recursos Para animar a las personas Pero nunca vamos a sentir Lo mismo Ni más ni menos Sino distinto Aprenden que colores Deben usar Nunca se debe preguntar Cómo estás Nunca se debe decir No Ni pero Siempre el mensaje Debe ser positivo Las visitas al hospital Duran 3 horas Se encargan de detectar A los más bajoneados Y siempre dan lo mejor La mirada franca La contención La sonrisa Tuve el honor De conocerlos Y desde que crucé Algunas palabras con ellos Me propuse escribir Una nota Sobre el verdadero amor El que da todo Sin esperar nada Ese amor Que solo algunos Muy pocos Están capacitados Para regalar Esas almas Tamaño cancha De fútbol europeo Nos devuelven El optimismo Eso que a lo mejor Muchas veces Estamos por perder Santi Hoy No tires la cadena La verdad que Una columna Totalmente distinta Demuestra un poquito Que sos un ser humano Jorge La verdad que me había asustado Si No No me arrepiento No No Pero Realmente Hacer un homenaje Porque esto es un homenaje Prácticamente Porque no es una columna Es un homenaje A mi criterio A mi humilde criterio De esas personas Que realmente Juegan Son especiales Si Juegan con la gente Son muy especiales Que está mal Que necesita Una caricia Una caricia al alma Vos sabés que Ellos lo que te dicen Sabés que lo que más Necesitan Que los escuchen Y si Porque Y uno Cuando ve Yo que estoy en el medio De todo eso Porque tengo una actitud Ante la enfermedad Totalmente diferente A la que tiene la mayoría Por eso es que yo entro A lo mejor Como investigador Al hospital Más que como enfermo Entonces Veo como se manejan Y acepto Y entiendo Esa gente Puede tener un dolor Puede tener miedo Puede tener Pero esa gente A lo mejor No encuentra A quien contarle Lo que está sintiendo Como ellos Como ellos Están también Los famosos Payamédicos Los payamédicos Ya tienen Más años Son cerca de Dos mil Son monstruosos La cantidad Que han llegado A hacer Y si para ser Payamédico Tenés que hacer Un curso Sí o sí Y es más Es un curso Que el título De payaso universitario Te lo da la uva Estos son Muchísimos menos A ustedes Les habrá llamado La atención El nombre Y el apellido A lo mejor De Mariano Del coordinador Mariano Rodríguez Larreta Es el hermano De Horacio Del El Intasmimes Al intendente El jefe de gobierno Sí Este Y bueno Sinceramente Es muy lindo Verlos a ellos Ellos son nada más Que 30 Están No están comenzando Porque ya tienen Creo que alrededor De 3 o 4 años Trabajando Y Y es muy lindo Verlos trabajar Y es muy lindo Porque aparte Ellos entran No solo A la parte De consultorio Sino que van A oncología Van donde están Haciendo quimioterapia Van a Todas A las habitaciones Donde están internadas Las personas Los pacientes Y Y bueno Los disfrazan Se sacan fotos Sinceramente Son Son maravillosos Son un canto A la vida Yo tengo que reconocer Tengo una amiga Que está pasando En momentos muy difíciles Silvi Y Que está con Cáncer De mamá Y está con quimio Y esas transfusiones De sangre Y todo Y muestra Ella sube Tiene unas ganas De vivir Impresionante Y muestra Y sube Fotos Justamente con ellos Que en cada una De sus sesiones En la cual va Muy bajoneada Termina con una sonrisa En una foto Con una sonrisa Realmente eso Nos sirve a todos Nos sirve a los que podemos Quizás Ayudar De alguna forma Escuchando Ayudar a sus amigos Que la están pasando mal A la persona Que vos no conoces Y la están pasando mal Y es lindo ver Que esta gente Se preocupa Y ocupa Porque no es solo Preocuparse Se ocupan Claro Ellos El tiempo El poco tiempo Que pueden llegar A tener libre Porque tienen sus vidas Son de distintas edades De distintas extracción Hay profesiones Hay profesionales Hay abogados No tienen mucho No tienen nada que ver Con la medicina Hay estudiantes Hay de todo Pero Pero lo más importante Es que lo están haciendo Para un desconocido Sí O sea Es dar por dar Nada más Y de ahí Eso es lo que más Llama la atención Hablando Con Con algunas De las chicas Ellas me Ellas comentaban Que a lo mejor Hasta pueden llegar A ser un poco egoístas Pero esa es la parte Que a mí no me interesa Porque que ellos Se sientan muy bien Cuando salen Me parece que es Lo más normal del mundo Entonces yo no puedo Pensar que esto Es un sentimiento egoísta Y que ellos Lo hacen nada más Que para sentirse mejor Y por otro lado No me interesa Me importa Tres carajos Si lo hacen Ojalá se sientan mejor Es lo que yo Pretendo también El asunto es Los cientos Que se sintieron mejor Aunque sea Durante Cinco minutos Sí Totalmente Totalmente O sea Ellos están Rescatándolos Ellos están Dándole La oportunidad De ver Que hay unos minutos En la vida Que merecen ser vividos Totalmente Realmente Vuelvo a repetir Te felicito Por esta columna Y me llegó muy profundo Porque estoy viviendo Algo con una amiga Claro No es cercana Pero es amiga al fin Silvio Romero Esto es para vos también Bueno vamos a tener una Sí Vamos a empezar Con el programa Porque si no Se nos va a ir Se nos va a ir Bueno amigos Amigas Bienvenidos a este Nuevo programa De Algo Cambiado La Historia A esos seguidores De Facebook A 2352 personas Que colaboran Con nosotros Y con el grupo De acá De operadores Y organizadores De este programa Para que Hagamos las efemérides Para que El gallego Y don segundo El segundo Y gallego Hagan de las suyas Cuando les toca El momento ¿No? Ese momento Tan esperado Por muchos también También le queremos Dar la bienvenida Me gusta De Historia De Vicente López 12.733 personas 30 personas más Que la semana pasada Seguimos sumando Seguidores Seguimos sumando gente Seguimos sumando Historia Porque cada uno De los que se va sumando Comparte Un poquito más De esa pequeña historia Que Uno muchas veces Necesita Necesita Contar Y de nuestros Queridos vecinos De nuestro querido Pasado Que muchas veces Se pierde Quiero mandarle Ya que hubo Un saludo también Especial A una amiga nuestra Que está pasando Momentos difíciles Isabel Esperemos que Sabés que No estamos al lado tuyo Pero sabés que En persona Pero con el corazón Estamos al lado tuyo Luchando por Ese malestar Que tiene Hoy Tu familia Ojalá Lo solucionemos pronto Y veamos nuevamente Tu sonrisa Que se extraña Acá en la radio Bueno También Este Darle El ayuda Y el saludo A nuestros amigos Ollentes Que nos están escuchando Eduardo Te vas el fin de semana O el mejor dicho El lunes Empezar tus vacaciones Espero que no te llueva Que la pases lindo Que tengas muy lindos días Que Córdoba sea un lugar No 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 Hace por ahí Un poco de calor Si Si Esperemos que la pases Hermoso Si Si Que la pases muy lindo Descansa Eduardo Si por favor Por favor Lo mismo Lo mismo Para toda la familia Pero principalmente Para vos Eduardo Bueno Esperemos que la pases lindo Bueno Un saludo A Miguel Ángel A Graciela Te voy a intimar algo Se me ocurrió algo Lo voy a intimar al aire A partir de ahora Cada vez que empiezo el programa Decí que número de programa es Bueno Hoy estamos con el programa 314 Por eso 314 Los teléfonos 47620990 47219581 Esperemos que no haya ningún cantante cerca Para que nos pueda Empezaron a llamar Empezaron a mandar mensajes Si Si Bueno Gracias a Dios Si paro Vamos a comentarlo Si si Es parte del programa Forma parte Nuestras miserias Las tenemos que contar al aire Esto es una familia Claro Si Y en la familia Siempre hay algún familia Siempre hay un tío borracho Siempre hay A la una Se le ocurrió empezar a trabajar Nunca trabajó en su vida Una tía que tiene mucho novio Nunca agarró un taladro Y se pone a buscar Agarró un taladro Justo que salimos al aire No No Pero bueno No podemos decir No vamos a decir No porque No porque cortó justo Si si No aparte Como es el director de la radio Tampoco lo voy a mandar a deshuello Viste Porque no me gusta mandar a un amigo Como Marcelo Reusio No lo voy a nombrar No Porque es un buen amigo Pero ojo Ya estaba determinado Que lo mandábamos al frente Si empezábamos el programa Con ruido No Si si Pero no Zafó No zafó Zafó La verdad que zafaste Bueno Hoy Tenemos un homenajeado Distinto Yo no creo que sea muy conocido No Nadie Hay gente que quizás No Dice Y este quien es Conozco una calle Nada más Pero Nada más Pero vamos a empezar Tranquilos Y de esta forma A ver un hombre y el mío En las arenas del mar Y un juramento Que nunca me atrevería a jurar El viento Como el olvido La arenita se llevó Y ahora se ha vuelto arena Lo que juramos Tú y yo No le prometas No le prometas a nadie Que nunca lo olvidarás Porque el amor Es eterno Y nuestra vida Fugaz Y nunca te dio Olvidar En la arena Me escribías El viento El viento Lo fue borrando Y estoy más solo Mirando el mar Qué lindo Cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca En el beso Como un damasco Lleno de miel Se abrió tu boca En el beso Como un damasco Lleno de miel Herida Al lado de tu boca Qué lástima Sin dolor No tengo miedo Al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol No tengo miedo Al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol Mamá Qué grande Hacé las explicaciones Y don Falú Horacio de Martínez Antes que nada Un abrazo gigante Me alegro Que te haya llegado La columna Porque Bueno De eso se trataba De reflejar El estado de ánimo De mucha gente Me alegra Me alegra Tener Escuchas sensibles Y por lo menos Un oyente Y por lo menos Un oyente Exacto Bueno Hoy vamos a hablar De don Juan María Gutiérrez Hijo de padre español Y madre porteña Juan María Estudió derecho Buscó moldes europeos Para forjar su espíritu Habló y escribió Un castellano culto Amó apasionadamente A América E hizo gala De un Antiespañolismo Constante Fue un excelente Poeta romántico Aunque sobrio Y de escasa fantasía Un buen prosista Y un crítico Benévolo Y fecundo Doctorado en jurisprudencia En 1834 Fue un activo Participante Del salón literario Junto a otros miembros Prominentes De su generación Participó En las actividades Clandestinas De la asociación De mayo Sin embargo Las afinidades Entre Gutiérrez Y el resto De la denominada Generación romántica No van mucho más allá Mientras estos Enfavorizados Por la actividad Política Intentaron Hacer converger Hacia ella Sus preocupaciones Literarias Gutiérrez Abandonó Enseguida La militancia Política Concentrando Sus esfuerzos En el campo De la educación Y en el de la literatura Enemigo Del dictador Rosas Sufrió La cárcel Y el destierro Viajó por Europa Y residió Algún tiempo En Brasil Y varios años En Chile Donde inició La antología Poética Americana Con su América Poética Y fundó Y dirigió La escuela De náutica Nacional Fue ministro De gobierno Con Vicente López Y de relaciones Exteriores Con Urquiza Fue nombrado Por Mitre Rector De la universidad Fue fundador Del diario El Nacional Argentino Que nació Con el propósito Declarado De apoyar La obra Del gobierno De Bartolomé Mitre Y director De la revista Del Río De la Plata Buenas partes De sus trabajos Se encuentran Todavía disperso Por estas Y por otras Publicaciones Periodísticas De la revista De la revista Antiespañolista Juan María Gutiérrez consagró sus mejores esfuerzos a publicar y exaltar la literatura hispanoamericana en una labor editorial y crítica de extraordinario interés. Uno de sus más trascendentes estudios es el que le dedica a Juan Cruz Varela. Chusty lo considera el padre de la crítica literaria argentina, juicio acertado y justo. Entre sus trabajos sobresalen estudios biográficos y críticos sobre algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX, Don Esteban de Luca y la literatura de Mayo, así como el ya citado sobre Varela. Estudió sobre las obras y la persona del literato Don Juan Cruz Varela se ocupó a sí mismo de la edición de las obras completas de Esteban Echeverría. Tienen menos valor sus cuadros de costumbres, pero merece mención su novela corta titulada El Capitán de Patricios. Fue además uno de los redactores de la Constitución Nacional sobre las bases de Juan Bautista Alberdi. Pese a todo lo dicho y en términos absolutos, la obra que posiblemente ofrece mayor interés de este escritor y político argentino, que no quiso aceptar la corresponsalía de la Real Academia Española de la Lengua, se titula Noticias Históricas sobre el Origen y Desarrollo de la Enseñanza Pública Superior en Buenos Aires. La verdad que uno de los argentinos más cultos que tuvimos, una persona que hizo muchos tomos, muchos libros de sus prosas, sus poesías, y realmente casi en el olvido de la gente. Y porque la gente que se dedica sobre todo a ser más que literatos críticos literarios, no son tipos reconocidos. Lo bueno que tenía don Juan María Gutiérrez es que el primero era literato. Era un tipo muy formado, con muchísima cultura. Entonces desde su cultura y desde lo que él había hecho en una poesía, más o menos podemos hasta tildarla de mediocre, pero sí una maravillosa prosa, el tipo podía sentirse capacitado para ser crítico. Y era, como decían en la época, era muy justo al ser crítico. Por eso es que, bueno, un hombre que estaba imbuido de cultura, una cosa muy especial que generalmente no son reconocidos. Sobre todo, bueno, en este país del último siglo, sobre todo, donde son mucho más reconocidos los analfabetos y las bestias. O sea, reconocer a una persona por su cultura no es lo que generalmente abunda. No, lamentablemente no, pero bueno, valga este reconocimiento a través de nuestro programa de una persona, la cual, vuelvo a repetir, un argentino, uno de los argentinos más cultos de todos los tiempos. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, Reclamado, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido, y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo, no crean lo que están viendo, y vayan a preguntar, en el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el mitre quedó vacío, y el belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué haces, Gallego? ¿Cómo estáis, hombre? En medio medio, Choy. ¿Por qué? Porque yo pensé que en la pecera se usaba para el laburo, para los controles. No, tú sabes, no, 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 no. Se la pasa comiendo yo dentro. Pero tú eres un ignaro, eres un ignaro, un ignorante. Te digo, eres una persona, no puedes ser tan brutal, tú debes saber que en todas las radios del planeta, dentro de las peceras, ¿qué es lo que hacen? Comen. Comen, chupan, toman mate, toman bebidas alcohólicas. No, no, acá no, eso está prohibido. No, aquí nadie está, por favor, hombre, aquí todo lo que está prohibido es como en todos los sitios del planeta. Todo lo que está prohibido lo siguen haciendo. Es así. ¿Qué se fuera usted que viene a golpear ahí? Lo único que hemos podido lograr... Director de cuarta. Lo único que hemos podido lograr es que no se limpien las manos sucias, los dedos, con las cortinas. Es lo único. Pero si no, manchan todo. Son así. No, son como cimios. Uno los mira, aparecen primates. Aparte, gallegos, viste que quisieron hacer un atentado contra la radio. Ah, sí. Ah, pero están tratando con las cámaras de detectar quién es la bestia. Están tratando... Y que no lo enganchen, ¿eh? Porque si lo llegan a enganchar, pues le vamos a dar un chastazo en la colita. Hay una diferencia. Yo te digo una cosa, que si lo llegan a agarrar, como se metió recién el pedazo ese de zambuche que está con... ¿Qué? ¿Abrió la boca? Parecía un rinoceronte. Claro. ¿Qué se lo comía todo? Porque la persona que ha venido aquí, que en manera subrepticia ha hecho alguna maldad en la radio... Bueno, estamos en la duda de que sea una criatura o que sea una persona mayor. Ahora están haciendo estiuso y no sé cuántos pocino y no sé cuántos más. Están estudiando las cámaras. Están por llamar a Viviana Fein y a Sergio Berni también. Y van a ver, si lo llegan a detectar... Hay dos posibilidades. Una que sea una criatura u otra que sea una persona mayor. Así que están entre un chas-chas en la colita o una terrible patada en el orto. Así que bueno, veremos cuál va a hacer la pena que se le va a dar. Lo que pasa es que dice que hay como 600 horas de escucha. Hombre, no vamos a ser como Rafecas, que las agarró y las tiró y dijo en cinco minutos, ya las escuché, aquí no hay nada. No, no. Bueno, a ver, Santiago, por favor, me ponés un poquito de música para empezar. Vamos a empezar con las infimérides. Así que ya que empiezan los colegios, los busrumines que agarren los papeles, los lápices y empiecen a anotar nuevamente. No, 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 lógico. Con esto empezamos... No, si quieren también, porque la tecnología ha avanzado. No tienen por qué escribir. Puedes agarrar uno de esos grabadores y grabar el programa. O las efemérides o si no, las pueden hasta repetir. Mientras las van repitiendo, las graban en sus grabadores con sus propias palabras. O sea, hay montones, montones de maneras. Hoy tienen toda la tecnología en sus manos. Por eso, suban, les pica, pongan el hieloso y empiecen a grabar. Exactamente. Bueno, hoy empezamos con el día 25 de febrero. Que ya no lo tenemos más febrero, porque ya pasó, pero lo vamos a contar. 1778. Nace en Yapeyú. Mira, hombre, no hay mucho para pensar. En Yapeyú hay uno solo que nació. ¿Quién? Y don José de San Martín. ¿Cómo sabía? Sí, pero no hay otro. Ilustre no hay otro. Deben haber nacido otros, pero fueron todos personas desconocidas. Perdón, pero yo no te dije que había quedado Ilustre. Han sido NNs. Ahora sí, esto es lo más lamentable. Que aquí nadie se acuerda de la fecha del nacimiento. ¿Cómo pasó desapercibida? Tú sabes que en Washington y en Nueva York hubieron homenajes. Homenajes con soldados y banderas. Sí, señor. El Estado de Estados Unidos le ha rendido homenaje al general San Martín en la fecha de su nacimiento. Y nosotros aquí, si no lo decimos nosotros en la fe de efemérides, pues pasa inadvertido. Esto es tremendo, che. Por eso los burrumines, por favor, que me anoten esa efeméride. Porque es importante, ¿eh? 25 de febrero de 1778. Estoy hablando de números, viste, la semana pasada nos lo agarré el 18. Viste, yo lo había jugado. A mí no me hables eso, no me interesaba. Bueno, yo te comento, viste, que sé. Bueno. Después en el mismo 25, pero en otro año, 1878. El bicho ese que estuvo ahí, que era político, agrimezó, que se yo, escribeor y todo eso, el Juan Manuel. No, el Juan María. ¿El que hablábamos? No, bueno, lo hablaba el Jorge. No, no, bueno, estábamos comentando. Mientras Jorge lo leía, nosotros comentábamos afuera. Sí, pero yo no lo conocía ese tipo. Bueno, 25, sí, señor. Sí, el 25, viste, y Juan María. Yo cuando dijeron Juan María, yo pensé que era traverso. No, 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 Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez. Es bueno, ese, viste, bueno. Y así llegamos a 1950, que nace en Río Gallego. Pónganse de pie. Sí, señores, pónganse de pie. El 25 ha nacido el tuerto, hombre. Sí, señores. Sí. El Néstor Quínez, que se iban a decir que nosotros no nos íbamos a acordar. Pero claro, es el mismo día que nació el general San Martín, y como dijo Jorge en el Twitter, bueno, ¿cuál es la gran diferencia que había entre uno y otro entre el general San Martín y el tuerto? ¡Mira, pero qué rajo! El general San Martín interpretaba, interpretaba perfectamente lo que sentía la riegua que él montaba, cosa que el tuerto pudo, lamentablemente, no tuvo inteligencia para una cosa semejante. Y bueno, pero ahí dice... Así que bueno, de ahí que nosotros sufrimos todo lo que hemos sufrido. Así que... Y aquí tenemos también, nace la ilustre directora de este establecimiento, Noemí. La Noemí. También, hombre. Felicidades. Hágane aquí, no aclaren qué siglo. ¡Ah, sí! Acá ponen 1953. Amigo, no se dice eso. 25 de febrero. ¡Qué gallego bruto! ¡Qué día, qué día, eh! Es una mujer, no se le dice. Es un día, es un día maravilloso. Noemí, si la está escuchando, échalo a este gallego. Bueno, adelante, hombre, adelante. Este tremendo... ¿Qué año me dijiste? Eh, 53. Es una niña. ¡Hombre, es una niña! Sí, igual que el burrumín ese del Guillermo. Bueno, y en 1800, no, 1980, se crea la Universidad Nacional de los... Y esto, qué caramelo me importa. Pero Patagonia de San Juan Bust, que... Este, no. Este, no. Mira, si vas a dar un dato, por lo menos que los niños después... Ellos deciden si les interesa el dato... No, no, es una porcaría. Pero, bueno... El de Noemí, sí, eh. No es una porcaría, una porcaría. Es así que nos enseñó mucho. Una porcaría es cuando... Con la radio y todo eso. De a uno. Y con eso. De a uno. Eso. De a uno. Sí, sí, sí. Esto es radio. Se cumple de a uno. Tratemos. Eso. Una porcaría es cuando vienes con... Eso. Y hoy se festeja el día del agua corriente. O el día de la canilla abierta. Ese tipo de imbecilidades... El día de la canilla abierta. Que no le interesan a nadie. Yo el día de la canilla abierta te lo admito. Pero el del agua corriente... ¿Cómo va a tener corriente el agua? ¡Eso loco, vos! Bueno. Se queda pegado. Bueno, continúa. Bueno, vamos a llegar al día 26. Chicos, sigan anotando. Ya el 25 lo tenemos pasado. El día 26 de 1876. Nace en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. El Agustín P. Justo. Sí, señor. Militar, diplomático, político, presidente de la nación. Sí, señor. 1932 y 1938. Este hizo de todo. La época infame esa, la infamación. Sí, la década infame. Esa, la década infame. Exactamente. La década infame esa. No es esta última que pasó, hombre. No, esto fue más de una década, por eso te digo. Esto lo pasamos bastante. Bueno, y así llegamos al día 27. 27 de febrero, 1812, el general Manuel Belgrano enargola por primera vez la bandera nacional. En la barranca del Paraná. Sí, tú sabes que hay una cierta... Los niños deben saber que hay ciertas discrepancias, que se dice que no es la bandera que nosotros tenemos hoy. No, porque decían que eran dos colores nada más. Los colores estaban distribuidos de otra manera. Bueno. Estaban, los colores estaban. Pero los colores estaban. Dejémonos jorobar, los colores estaban. No estaban aprobadas, no lo querían. Dije, este Belgrano le dijo, más, sí, yo la hizo igual, se va la mierda. Sí, bastante problemas les trajo. Sí, claro, el pobre Belgrano. Sí. Bueno, y así llegamos un día 28. Este menos, no, a ver. No, no tenemos 29. 28. 28 de febrero de 1917, muere el poeta Alma Fuerte. Ah, Alfredo Palacios. Sí, el, 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 Pedro. Pedro, Pedro de Palacios. ¡Al fin le agarré en uno gallego! ¡Claro, me lo confundí! ¡Me equivoco el gallego! ¿Sabes por qué? ¡Vamos todavía! ¡Claro! ¡Anotalo, Santiago, ponelo, zorrayalo también! Chicos, anoten esa que una que le agarramos el gallego. ¡Me encantaron en una, claro! ¡Ay, sí, mí! Es que hoy por la mañana me estaba escuchando, no, estaba acordándome. Y estuve escribiendo unas cosas sobre don Alfredo Palacios, el socialista, sobre Lisandro de la Torre y sobre, eh, Crisólogo Larralde. Estuve sobre esos tres, escribiendo unas cosas, sobre todo comparándolo con los, los, eh, diputados, diputados actuales que tenemos. Ya no tenés, ya no tenés excusa, metite la pata. Y bueno, sí, don Pedro de Palacios. Chicos, por favor, me la sientan ahí en la Enfimieride, que el día 28, que no llegamos ni siquiera 29, eh, eh, el gallego se equivocó. Era un hombre, un hombre nacido... Se me dio todo. O le jugó el 18 y seguro que gano. Me parece a mí o era un hombre nacido en Fortín, Mercedes. Pues no quiero, no quiero arreglarla. Ya está, ya pasó. Ya pasó. Dicho y el hecho. Vamos al trecho y no pasamos M. Vamos al primero de marzo. Adelante. Pase. ¿Quién es? ¿Quién es? No, vos dijiste adelante. Adelante, hombre, adelante con el primero de marzo. Eh, que siga yo. Ah, bueno. Bueno, primero de marzo, 1879, aparece la segunda parte del Martín Gierro. La vuelta. No, la segunda parte. La segunda parte es la vuelta, hombre. Acá dice la segunda parte, acá no me dice nada que volvió. Bueno, está bien, hombre. ¿Qué me ven y con...? No, no, ya sé, ya sé. Adelante, adelante, adelante. ¿Otra vez quién vino? Adelante, continúa, continúa, continúa con lo tuyo. No, a ver, quédense afuera ustedes porque todavía no les toca. Bueno, y así en 1914 muere en Plumerillo, allá en Mendoza. No muere en Plumerillo, muere porque se estrella, muere Jorge Newbery. Igualísimo. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde se hizo bosta? Sí, sí, bueno, su avión se estrelló en Mendoza. En Plumerillo. Se hizo pelota en Plumerillo y este murió en Plumerillo y no me venga a cambiar que el avión... Sigue guiándote por las ganzadas que dicen los ignorantes. Adelante. Gracias, señor Gallego. El palacio dijo esto y me lo ha sido más. Bueno, y así llegamos al día 2 con un día como... No, perdón. Del día primero tenemos algunas otras efemérides. ¿Tienes otras efemérides? Lógicamente. Primero, el día primero, claro, el día primero es el primer número de La Razón. Un diario que fue emblemático. Era el único que salía junto con Crítica por las Tardes, que tenía las 12 ediciones, la quinta y la sexta. Y durante muchísimos años existió hasta la década del 70, creo. Y ahora últimamente salía gratis, que era bueno, pero era un panfleto. Y después lo otro, una curiosidad que a los niños a lo mejor les interesa. A ver, a ver, a ver si me interesa a mí. Un primero de marzo fue la fecha en que se enteró el mundo occidental que se había descubierto América. ¡Mirá, Goche! Claro, porque mientras Colón había venido para aquí, allá no se enteraron hasta que volvió el primero de los barcos. Y el primero de los barcos que volvió fue la pinta. De las tres carabelas, la niña, la Santa María y la pinta, la que primero regresa es la pinta. Por eso decían que es pinta. Claro, y llega al puerto de Bayona, en Pontevedra. Y allí es cuando avizan que habían descubierto América. ¿Así que salió de los palos y terminó en Bayona? Exactamente. ¡Mamá, mía! Sí, fue, bueno, el barco, la primera expedición fue la que salió de palos. Ya la segunda y todas las posteriores salían de Sanlúcar de Barrameda. ¡Mamá, me dejaste mudo, Che! Bueno, hombre, pero es la historia española. Si no la conozco yo, ¿quién de antres la va a conocer? ¿Qué sé yo? Bueno. ¿Algún otro gallego, quizás? ¿Algún otro gallego puede ser que la conozca? Hay muchos gallegos que la ignoran. De la misma manera ocurre aquí en la Argentina, que hay muchos que más o menos saben de historia y hay otros que no saben nada. Y bueno, adelante, continuemos con el día 2. Bueno, el día 2, 1561, Pedro de Castillo funda la ciudad de Mendoza. Interesante. ¡Epa! Es una ciudad de hostias. Ahí están los vinos y todo eso. Sí. Y después con el terremoto y todo eso. Y en 1963 muere el notable pintor Leónidas Gambartes. Gambartes. Sí, señor. Leónidas Gambartes. Es el Leónidas. Pues Dios, porque tiene el cosito arriba, ¿viste? ¡Claro! Y yo digo Leónidas y no, el Leónidas, porque tiene el cosito que está ahí, como el... Asento, hombre. El asento que puede ser ortográfico o prosódico. O sea, uno lo pronuncia, pero si lo escribe es ortográfico. Si no lo escribe es prosódico. ¿Y este es ortográfico? Leónidas. ¿Está escribido? Si está escrito, bueno, pues debe ser ortográfico. ¡Este es escribido! Claro, tiene el cosito ahí arriba. Bueno, está bien. Entonces, es ortográfico. Bueno, yo sí, se reunimos los alfemírisos, porque no queremos nada. Bueno, bueno, discúlpame, voy a colaborar un poco contigo. Este está agrandado, ¿eh? No, agrandado. Este quiere arreglar la que... No, pero la de Palacio ya quedó, ¿eh? Hombre, agrandado, no. Lo que pasa que, bueno, un 2 de marzo nace don Alberto Garchunov. Ah, Alberto Garchunov. Claro, Alberto Garchunov, que la gente cree que era argentino. Minga, hombre, que no era argentino. Otra cosa más como la virome, el dulce de leche y todas esas cosas. Bueno, este era ruso, pero se había querenciado. Se vino para aquí, para la Argentina, se quedó y todo el mundo cree que él era... Bueno, él es el que escribió Los gauchos judíos. Una novela maravillosa, maravillosa, de lectura indispensable. Es una de esas novelas que uno a la ley se queda prendado. No las puedes dejar de leer. Es una cosa maravillosa. ¿Vos sabés que esa película, viste? Los gauchos judíos se ha hecho la película, claro. ¿Y vos sabés que la hizo, esta, la, la, cómo se llama, la Loomington? Sí, Loomington. Y la filmó acá en Villadelina. Claro. En Carapachá y Villadelina la filmaron ahí. Y se ve en una parte que hay una carrera de caballo, se ve la torre en el fondo. ¡Claro! ¡Sí, lindo! ¡Eh, bueno, mira qué! Esto, bueno, y no sé para qué. Bueno. Y después, aparte, tengo una curiosidad. A ver, a ver lo que... Claro, que ocurrió también en un 2 de marzo. ¿Qué pasó en el 2 de marzo? Bueno, en sí ocurrieron dos cosas. Hubo un tipo que se llamó Eugenio Pacelli. Ustedes dirán quién diablos fue este tipo. Bueno, este tipo fue Papa. Y cuando fue Papa, se llamó a sí mismo, vieron que se cambian los nombres, se llamó Pío XII. Bueno, Pío XII fue el que transcurrió y fue Papa durante toda la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Porque él llega a ser Papa en el año 39. Y da la casualidad que él nace un 2 de marzo y lo eligen Papa un 2 de marzo. ¡Ah, mira vos! Es una casualidad terrible porque imagínense que él fue elegido Papa porque había muerto el anterior. Que vieron cómo es que el Papa, que el humo blanco, que el humo negro, que tardan un día más, que tardan un día menos. Así que bueno, él fue elegido Papa el mismo día de su cumpleaños. Así que nació y se recibió de Papa. Exactamente, tuvo el regalo de cumpleaños. De mandar un regalo de cumpleaños. Bueno, después durante la Segunda Guerra Mundial también tuvo unos cuantos regalos. ¡La pucha! Bueno, chicos, vámonos. No, no queremos ni discutir con vosotros. Nos vamos y se van al diablo, hombre. Bueno, chicos, ya hemos tenido demasiado trabajo. ¡Que vaya bien! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau, chau, chau! Bueno, bueno, ya terminamos. No, no terminamos. No, 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 terminamos con esta parte. No, no, no. Todavía nos quedan unos minutos. Acá me dicen estirá, estirá. No como que estirá. Pará, falta, che. No. Jorgito, ¿qué opinas sobre... ¿Qué cosa? Varadel... Varadel... Buah. Tiene hinchada y todo, mirá. Sí, antes de hablar del amigo... Me lavo la boca, esperá. Roberto Varadel. Vamos a tirar, empezar a tirar algunos datos. Porque siempre hay que tratar de hablar con datos. La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 468.000 docentes. Cuando uno habla de docentes, está hablando no solo de maestros, sino que está hablando de BDL, todos los que pertenecen al gremio docente. Recordamos siempre que el señor Varadel es docente porque fue BDL, porque jamás fue maestro. Que tuve un altercado anoche con Nico Guiñazqui, que después me voy a referir. Les decía que hay 468.000 docentes, de los cuales Suteba solamente agrupa a menos de 80.000. De los cuales jamás en la historia votaron más de 16.000. Entonces yo me doy gusto de preguntarle con estos datos fehacientes y corroborados en la mano al señor Roberto Varadel, cuando él habla de bases y que las bases los presionan, ¿de qué base me está hablando? Este señor es un cara dura, porque de esos 16.000 tampoco los 16.000 lo apoyan a él. Con un mínimo, ínfimo e irrelevante de docentes, él se sigue alzando con Suteba. Ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es que Varadel va a tener que aclarar cuál es su participación en el idioma, que sigue el escándalo del idioma, sigue demorado en la Fiscalía de la Plata de Derechos Complejos, que no sé qué diablos está pasando ahí, porque hace dos años que está hecha la denuncia contra Varadel y sus cómplices, porque ahí faltaron muchos miles de millones de pesos y todavía no ha sido citado. Entonces, muchachos, todo esto, más un gremio de docentes convulsionado que va a un paro y que se niega directamente a escuchar, ni a discutir, ni a nada, porque aclara, yo voy a la reunión, pero el paro se hace igual. Que ellos dicen que es una falta de respeto porque el otro día los dejaron esperando. No, falta de respeto es no decir que uno interpreta a las mayorías cuando es falso, cuando son minoritarios totalmente y no representan a nadie, y se presentan en una reunión diciendo que pase lo que pase y les den lo que les den, les regalen lo que les regalen, lo merezcan o no lo merezcan, van a ir al paro igual. Señores, discúlpenme, eso es extorsión. Llámenlo como quieran, cámbienle el nombre, pero ustedes son extorsionadores y mafiosos. Es muy fácil para ustedes jodernos la vida a todos porque los rehenes son los pibes. Totalmente, totalmente. Y cuando los chicos son afectados con el conocimiento, cuando los chicos pierden días de clase, cuando los chicos no aprenden lo mínimo que tienen que aprender en esta vida, vamos a seguir teniendo lamentablemente un pueblo que es dominado y manejado como se le da la gana a aquellos políticos que son realmente, no sé si llamarlos políticos o llamarlos personas porque no son personas, realmente se abusan de un pueblo, están jugando con lo más preciado que existe, que es el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestra Argentina. ¿Sabés qué pasa, Guillermo? Que no nos damos cuenta, pero cada año que perdemos, no perdemos un año, perdemos 10, el mundo nos pasa por arriba. Ayer escuché un comentario de un señor que me dejó perplejo. Él aceptó que lo había leído en un libro que lamentablemente, no sé, no aclaró él qué libro era, porque sería como para ir a comprarlo. El comentario era, los suecos, los noruegos, los finlandeses, los holandeses, los dinamarqueses, esa gente tienen problemas de seres humanos, son los únicos que tienen problemas de seres humanos. Todos los demás tenemos problemas de animales. Entonces yo me quedé, digo, ¿qué está diciendo este hombre? Claro, esos países se plantean problemas de seres humanos. Nosotros nos tenemos que plantear problemas de qué vamos a comer, dónde vamos a guarecernos, dónde vamos a dormir o a descansar. Si vamos a tener agua, si vamos a tener luz, si vamos a tener corriente. Entonces son problemas de animales. Nosotros vivimos como animales. Entonces de pronto no podemos, este comentario me quedó grabado y dije, lo podéis transpolar a todo lo que nos está pasando, a este atraso crónico que tenemos, que venimos llevando desde hace años y que estos tipos siguen jugando con la educación. Porque también te digo que hoy, lamentablemente, si nos sobrara plata, si la soja estuviera otra vez a 620 dólares la tonelada y se pudiera pagar lo que sea, tampoco sirve de nada. Tampoco sirve que los chicos tengan 180 o 190 días de clase en un lugar donde no se los educa, donde son estacionamientos para criaturas que a lo mejor necesitan un plato de comida al mediodía y nada más que eso. Porque estamos atrasados 50 años o más en la educación. Te diría, estamos atrasados más de un siglo en la educación. Totalmente, totalmente. Con respecto a los demás. Señores, hay países en Arizona, en Estados Unidos, ya hay autos que se manejan solos y que uno los puede, los llama, llama como llama un taxi, a un Uber, y lo viene a buscar un vehículo que no tiene conductor. Entonces, la pregunta que le hicieron a este hombre que estaba hablando de todos estos temas de computación y de mundos que nosotros todavía lo vemos por televisión y nada más, le dijeron, ahora decime una cosa, ¿y qué va a ocurrir el día que una persona que maneja un auto choque a otro auto donde no hay un conductor? Entonces, este hombre dijo, esto se va a generalizar tanto que va a llegar el momento que manejar un auto va a ser mal visto. Y hoy ya podemos decir, por cómo están los países industrializados, que dentro de nada más, escuchen bien esto, dentro de nada más cinco años, los países desarrollados podrían tener todos los automóviles, camiones, vehículos colectivos, todos, sin chofer. Entonces, la pregunta era, ¿y cómo absorbe la humanidad esa cantidad de camioneros, colectiveros, taxistas, remiseros y todo ese tipo de gente que se quedaría sin trabajo? El primer ministro de Canadá, ante esa pregunta, contestó inmediatamente, estamos perfectamente en condiciones, sabemos que vamos a tener una generación maldita, esa generación que de pronto se va a quedar sin trabajo, el tipo que fue chofer toda su vida, fue taxista toda su vida, de golpe, se va a quedar sin trabajo. Estamos totalmente preparados para que él pueda seguir ganando la misma plata que ganó toda su vida y no tener ningún inconveniente, sin trabajar y quedándose en su casa. Bueno, son esas cosas que nos depara el futuro, ¿no? Claro. ¿Dónde estamos nosotros, Guillermo? Nosotros estamos en la prehistoria. Vamos a dejar la radio que hable sola después. Bueno, una de las que ya se sabe, una de las profesiones que va a desaparecer es la de periodista. Bueno, amigos, amigas, llegamos al final de nuestro programa, esto que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y si no cambió, entre Santiago, Marcelo, Jorge, Guillermo, el gallego y Don Segundo, vamos a tratar de cambiar algo. Chau. Hasta el jueves. Cambia, todo cambia.